Así que muchísimas gracias por dedicar tu tiempo para nosotros, Miguel. Esta es una reunión de gente, básicamente de residentes. Somos todos jóvenes. Perfecto. Gracias por la invitación y voy a hablarles de un concepto que es algo interesante, nuevo, que ya hemos publicado y la idea es que estoy trabajando en la parte clínica. En Argentina, el año pasado, en Citibel, tuvimos la oportunidad de mostrarlo en mi charla de estabilidad relativa. Entonces, vamos a empezar, si quieren. Y si en el curso hay preguntas, podemos dejarlas para el final. Perfecto. Y entonces vamos a hablar de conceptos que ustedes ya creo que los tienen muy claros. Voy a compartir mi pantalla, entonces. Vale. Ahí se ve. Ahí se ve perfecto, Miguel. Perfecto. Entonces, ahí está mi email. Si lo necesita alguno de los residentes. Yo vivo aquí en Bogotá, Colombia. Estoy a 3,600 metros de altura. Con el COVID estamos afectados ya con casi 25,000 casos. Prácticamente casi 500 muertos. Pero bueno, ahí vamos con la pandemia. Estas son las tres clínicas donde yo trabajo y soy profesor. En dos de ellas, en la Fundación Cardioinfantil y en el Hospital de la Universidad de Ciencias de la Salud. Y esta es una clínica privada. Entonces, vamos a definir algo y son unos objetivos y es los tipos de estabilidad. El profesor Perrin, que falleció hace poco y quien tuve la oportunidad de conocer en Suiza, describió un tipo de estabilidad y unos procesos muy interesantes que ustedes deben saber como residentes y como especialistas. Hay un concepto de dinamización de las placas. Con las placas bloqueadas hemos cometido muchos errores y hemos caído siempre en creer que hay que colocar todos los tornillos y que hay que hacer una fijación muy rígida y muy estable. Y el concepto de la Glock, que es una técnica de un estudio que yo hice en Davos experimental con la O. Entonces, ¿cómo afecta todo esto la consolidación? Es lógico, porque si la fractura, alteramos la biología, pues esto también va a alterar la consolidación. Si tenemos una fractura abierta, una fractura donde nosotros vamos a poner clamps muy fuertes, vamos a dañar esto. Y la consolidación va a depender de varios patrones y varios tipos como esto. El tipo de fractura, si el trazo es simple o complejo. El tipo de reducción que logremos, si solo un alineamiento o una reducción anatómica. Y estos conceptos de estabilidad que siempre hemos hablado solo de absoluta relativa. Y yo introduje este concepto de intermedia, donde vemos que no es ni completamente absoluta, ni completamente relativa como lo vamos a ver ahora. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues con el movimiento en el foco. Normalmente nos enseñaron que la fractura, cuando hacemos una estabilidad absoluta, debemos engañar el cuerpo, como si la fractura, volviéramos a pegarla y hubiéramos puesto un pegante y no hubiera nada de movimiento. Pero allí siempre hay algún tipo de micromovimiento, así pongamos una estabilidad absoluta con una placa en forma axial. O si hacemos unas reducciones indirectas. Y también ese grado de carga y del desplazamiento que haya en el foco nos va a permitir que una fractura consolide o no. Y esto es una competencia entre la mecánica de las placas y del hueso y la biología del mismo hueso. Y eso es una carrera. Y una de las dos va a tener que equilibrarse para que logre una consolidación. Si una de las dos está más arriba de la otra, probablemente no tengamos una consolidación. Entonces aquí viene este concepto y es absoluta. Nos va a dar una consolidación primaria. Y fue lo que aprendimos, sin callo óseo. La relativa nos va a dar una consolidación secundaria con callo óseo. Y la intermedia nos puede dar algo de callo y sin callo, como vamos a ver más adelante. Y si no hay nada de estabilidad, pues obviamente el hueso no va a consolidar porque se está moviendo todo el tiempo. Entonces, ¿los patrones de fractura influyen? Sí. El tipo de fijación que utilicemos, sí. Y las cargas y fuerzas. Nosotros debemos saber que hay zonas de compresión, zonas de tensión. Por eso colocamos las placas en esa zona para justamente contrarrestar esas fuerzas biomecánicas. Y este es el profesor Perren, a quien tuve la oportunidad de conocer en el 2004 en Davos, a quien le envié unas ideas de lo que hice y le pareció interesante. Y aquí hay unos amigos argentinos como el Tato y como Emilio, donde hemos tenido la oportunidad, igual que el Vasco, de compartir en varios cursos. Y esto lo describió el profesor Perren, que es el strain o la tensión y es la deformación que se requiere en un foco de fractura donde hay una elongación. Y esta es la fórmula, delta L sobre L multiplicado por 100. Lo de arriba significa que hay un movimiento y lo de abajo es el gap que dejamos. Y esto está relacionado en qué? En que la fractura consolide o que no, o que falle. Y esto lo vimos donde si hay un micromovimiento y yo tengo una pequeña brecha, pues eso no tolera mucho esa brecha y si hay todo el tiempo mucho movimiento, esto se va a fracturar estas células de acá y no va a consolidar jamás porque hay una tensión muy alta. Mientras que si tengo una fractura conminuta y tengo varias células que están soportando ese micromovimiento, algunas células se están rompiendo, pero otras quedan y esto termina formando callo. Y sería la fórmula de delta L sobre L, que sería 5 sobre 20. Esto me va a dar un 25 por ciento y aquí va a tener un 100 por ciento del strain, que es lo que explicó el profesor Perren. Si yo tengo un 100 por ciento, muchas veces esto no me deja consolidar como vamos a ver más adelante. Entonces tiene que haber movimiento, tiene que haber una baja deformidad y esto va a permitir que se forme un callo óseo. Y está en la misma publicado en el 79 por el profesor Perren, donde si tenemos 100 por ciento, se va a formar es un cartílago y si llegamos a un 2 por ciento de ese strain, vamos a lograr tener un hueso osificado, que es el concepto importante que uno debe pensar y tener en la cabeza. Entonces el 100 por ciento, esto está publicado en el 2001, vamos a tener solamente un tejido de granulación y al 2 por ciento de ese strain vamos a formar ya realmente hueso. Y eso es lo que pasa en todas las fracturas. Si hay una tensión menor a 2, vamos a poder consolidarla. Si tenemos una tensión muy alta, nunca va a consolidar. Entonces las fracturas consolidan dependiendo, como mencionamos al principio, los patrones. Puede haber una brecha muy simple, donde muy seguramente no hay cizallamiento y no tolera bien ese movimiento. Y la fractura compleja, donde hay muchas brechas, donde se comparte mucho movimiento, es donde podemos hacer reducciones indirectas. ¿Qué logramos muchas veces? Hacer ferulajes. Y esto va a mantener un alineamiento en el hueso, va a reducir la movilidad en el foco, va a deformarse con las cargas y va a lograr, por ejemplo, una estabilidad relativa que nos va a dejar una consolidación secundaria. O indirecta y un callo. Y esto, ¿cómo lo logramos? Con cualquiera de estos métodos. Todos lo usamos. Un yeso, una bota de yeso, un ostén, un fijador externo, una placa en puente bien colocada donde se forma un callo o un clavo intramedular. Y allí vamos a tener un gran callo, un callo exuberante. Entonces, aquí es un paciente que era adolescente, se le puso esta placa, ya es adulto. Y miren cómo, con una distribución de una placa larga con tornillos convencionales en diferente posición, esto va a generar una osificación endocondral donde se forma un callo intermedio y vemos un callo. Si yo, al revés, hubiera hecho esto con una estabilidad absoluta y empiezo a ver callo, me alarmo y digo, o esto está moviéndose y está suelto o está infectado. Pero resulta que no. Esto lo aprendimos a ver de que con estas técnicas atraumáticas donde dañábamos menos el periósteo y donde poníamos tornillos con una buena distribución, como lo describió el doctor Stoffel en este artículo del 2003, empezamos a ver que estos fijadores internos requerían ciertas posiciones de los tornillos. Y hay artículos donde determinan si debemos colocar los tornillos del extremo, los más cercanos, en esta chana no lo voy a tocar, pero esto está demostrado y debemos saber pensar si hay una estabilidad de nuestra fractura pensando en las densidades. Y hay que pensar en la longitud del implante, la densidad de la fractura y los tornillos que estemos colocando para ver si esto queda muy lleno. Y si nosotros llenamos todos estos agujeros, esto va a quedar muy rígido o si colocamos muchos tornillos en el foco, esto también genera mucha rigidez, va a aumentar la tensión que vimos atrás del doctor Perrin y esto puede hacer que o no consolide o que el implante falle y se nos rompa. Y es donde empieza todo el mundo a sufrir y a cogerse la cabeza, a decir es que el implante es de mala calidad, qué pena familia, pero es que esto se rompió porque era chino. No, resulta que es que fue la culpa mía porque yo no supe distribuir y hacer una buena biomecánica de mi montaje. Entonces, esto ya lo describieron ellos, cuántos tornillos en miembro superior, en miembro inferior. Y ustedes ven aquí esta imagen donde vemos completamente una fractura compleja, con minuta, con una placa que moldeábamos antes, que no eran las anatómicas, fijábamos con tornillos convencionales para dosarla y que no quedaran muy cerca al foco y un puente donde esto iba a consolidar muy bien. Y esto hay que pensarlo igual que un clavo intramedular, hay áreas de trabajo. Si ustedes tienen un clavo intramedular, el área de trabajo es desde el perno más distal al más proximal y toda esta zona de fractura y de clavo es lo que está haciendo el área de trabajo. Si yo pongo un clavo como los que usaba Kuncher sin bloqueo, pues el área de trabajo es donde el clavo va a quedar más acerrojado, más apretado, así no esté bloqueado y es el Istmo. Y las placas bloqueadas pasa lo mismo, es el tornillo más proximal y es más distal lo que nos va a generar esta zona de trabajo. Entonces, allí es donde yo debo ser inteligente y ver y analizar qué está pasando en mi fractura. Tengo un montaje muy rígido, tengo un montaje muy inestable o yo qué quiero para que mi fractura consolide. Entonces, si ustedes recuerdan, los tornillos convencionales tienen una mecánica donde a través de las corticales, esto genera una mecánica donde el tornillo va a trabajar y hay una fricción siempre entre la placa y el hueso. Estos tornillos trabajan por fricción. Entonces, si yo tengo hueso de mala calidad, el tornillo empieza a salirse, empieza a hacer un campaneo, se suelta en un hueso osteoporótico, se pierde la fijación y se van arrancando uno a uno. Entonces, si yo logro poner un implante rígido donde el tornillo va anclado a la cabeza, pues obviamente y el hueso está menos friccionado por la placa y está un poco más distante, logro tener esto que fue lo que se describió cuando introdujimos las placas bloqueadas, que era la cabeza está bloqueada a la placa, hay un espacio entre hueso y placa y lo que forma la mecánica es esto. Por eso nos decían que podíamos colocar incluso tornillos cortos y los primeros los colocábamos cortos y estos tornillos no se arrancan simultáneamente pendular como vimos en el caso anterior acá, sino esto se arranca completamente en bloque. Si una placa bloqueada se suelta, se arranca todos los tornillos en un efecto como si fuera una catapulta y sale todo arrancado. Por eso hoy en día no colocamos unicorticales, sino son bicorticales. Y ahora les voy a explicar con la técnica la Glock en qué cambió esta mecánica de estos tornillos, o sea que esto ya no lo usamos, unicorticales quedan prohibidos. Y lo otro es la longitud del trabajo de los tornillos. Si tenemos una cortical muy fina, de muy mala calidad, pues solo esta zona delgada va a ser de trabajo. Entonces si yo lo pongo unicortical es más fácil que haga un pull out o se arranque, mientras que esta es mucho más gruesa y por eso los colocamos bicorticales para que haga tres puntos de anclaje. Uno a la placa, a la cabeza del tornillo, perdón, otro en la cortical próxima a la placa y otro en la cortical distal. Eso nos da una rigidez muy grande. Si lo colocamos acá, era menos rígido, pero corriamos más riesgo de que fallara. Y las placas bloqueadas que nos mejoraron también. La biología, porque no se están pegando completamente al hueso, quedan separadas y no necrosamos el periósteo. Y también, diferente a esta convencional, y también nos van a dar una estabilidad angular, que era lo que estaba mencionando ahorita. Si yo tengo tornillos convencionales en un hueso de mala calidad, al apoyar el paciente, se pierde la estabilidad, se sueltan los tornillos, mientras que en la placa bloqueada logramos mantener esta estabilidad que nos va a permitir evitar esa pérdida secundaria. En la estabilidad absoluta, ¿cómo la logramos? A través de un tornillo de compresión interfragmentaria, por ejemplo. Tenemos que hacer un canal de deslizamiento con una broca, una mecha, hacer un agujero siempre más grande proximal y uno más delgado distal, teniendo en cuenta el alma del tornillo y el filetaje de las aspas del tornillo. Pero esto es un tornillo convencional que entra con fricción. ¿Qué pasa? Este tornillo también tiene micromovimiento y puede saltarse. Y en pacientes veíamos a veces en las fracturas oblicuas en tibia que hacíamos la compresión por este tornillo y este tornillo terminaba o partiéndose o soltándose y saliéndose. Entonces, es un dolor de cabeza. Y ahora con las placas bloqueadas, pues más aún, porque sucedía que si colocábamos este tornillo, nos han enseñado siempre que hay que ponerlo perpendicular al trazo de fractura para que logre una buena coaptación y haga un cierre adecuado a la fractura y haya una estabilidad absoluta sin callo. Pero esto tiene algo de cambio. Entonces, ¿en qué sitios vamos a utilizar esta estabilidad absoluta? Pues en articulaciones. La superficie articular no tolera brechas, no tolera micromovimiento. En las diáfisis, en fracturas simples, haciendo, si es un trazo oblicuo, una compresión interfragmentaria como vemos atrás o una compresión axial con la placa para evitar cualquier tipo de movimiento. Y cuando hay uniones que sean hipertróficas. Este es el ejemplo clásico. El antebrazo funciona como un tobillo, como una articulación y siempre debemos hacer una estabilidad absoluta porque no podemos dejar un hueso más largo que el otro, el radio prona sobre el cúbito y si dejamos alguna incongruencia en la fractura, esto va a alterar tanto la articulación de la muñeca como la del codo. Entonces, podemos hacer la compresión como ustedes ven acá a través de la placa y al mismo tiempo, si se requiere más compresión para quitar brechas, hacemos compresión axial. Entonces, hacemos esto. Hacemos la compresión interfragmentaria, colocamos la placa, tenemos las áreas de trabajo de nuestros tornillos. Esto fue lo que aprendimos siempre y lo que hacemos siempre. Pero alguien dijo, oiga, en las placas bloqueadas ¿podríamos hacer una compresión interfragmentaria? No, porque si yo meto un tornillo que va a bloquearse, pues va a quedar bloqueado acá, no va a jalar la otra cortical y yo no logro hacer la compresión. Pero les voy a mostrar que sí lo podemos hacer y eso lo hicimos en mi estudio biomecánico. Y todos estos errores me enseñaron a mí, me pusieron a pensar que hay algo que estamos haciendo mal. Este paciente lo opera a uno de mis colegas que es cirujano de rodilla y está de guardia y le llega a este paciente. Y ustedes miren cómo tiene una fractura con minuta, espiroidea o un poco oblicua y él pone una placa bloqueada. Es un paciente joven de 30 años y le coloca casi todos los tornillos convencionales. Ustedes miren, no hay ningún tornillo bloqueado. Y él hace aquí una compresión interfragmentaria. Me dijo, yo le puse aquí una placa de 4.5, yo le puse acá un tornillo con 4.5, 3.2. Y miren, hay una brecha. ¿Qué puede pasar en esto? ¿Va a consolidar? No lo sabemos. Va a fallar. Y miren lo que pasa. A los cuatro meses me llama y me dice, Miguel, mire, este paciente, ¿qué hago? Se lo voy a mandar porque le duele. Esto se rompió. Esto se va a fallar completamente. ¿Qué hago? Lo injerto, le cambio la placa. ¿Qué hacemos? Yo veo al paciente y clínicamente, se ve un poco prominente acá. Le digo al señor, le está doliendo ahora a los dos meses que lo volví a ver. Me dice, no. Le digo, siga apoyando. Y ustedes miren, aquí hay callo. Falló estos tres tornillos, pero el de compresión se mantuvo, quedó la brecha. Y la placa hizo un proceso que yo denominé autodinamización, como en los clavos inframedulares. Ustedes han visto clavos que los dejamos estáticos y el paciente apoya, apoya, y los clavos empiezan a torcer y a romper y la fractura termina consolidando porque tenía una brecha y necesitaba comprimirse. Esto pasó igual que un clavo. La longitud de trabajo era muy pequeña, había un strain muy grande y la placa se autodinamizó. Se rompieron los tornillos y logramos que solo con apoyar y la mecánica, esto consolidara. Eso me puso a pensar, y yo en este paciente, que lo operé hace bastante, creo que fue en el 2007, hace 13 años, fractura transversa de tibia jugando fútbol. Fíbula íntegra. Supongo que todos y ustedes lo primero que piensan es clavo intramedular. Ninguno va a pensar en un yeso tipo sarmiento como hacíamos antes, una bota de yeso para lograr una consolidación. Aquí tenemos la fíbula íntegra. Estaba de moda el MIPO, yo dije, le voy a hacer un MIPO, le metí su placa deslizada, y si ustedes miran, aquí van dos tornillos convencionales de 4 o 5, que de una brecha importante. Estos tornillos yo nunca hice compresión axial, yo no busqué estabilidad absoluta, sino relativa, hice una placa puente, y estos son convencionales. Y la fíbula íntegra, yo le dije al paciente, apoye rápido, el paciente empezó a apoyar, aquí hay una pequeña conminución, y gran sorpresa, como les dije, esto fue en el 2007, a los dos meses, el paciente vuelve a control, y toma una radiografía, y no veo callo. Yo no estaba buscando una estabilidad absoluta, relativa, yo estaba esperando callo. Entonces, ¿qué hay acá? Lo que nos vimos atrás con el doctor Perren, un alto strain, hay una brecha, hay dos tornillos muy cercanos al foco, ¿qué va a pasar acá? ¿Por qué no ha consolidado? Es cuestión mecánica o biológica, es lo que ustedes deben pensar y preguntarse. Entonces, esta era la pregunta, ¿qué le hacemos en ese momento a este paciente? Cortamos la fíbula acá, para que esto permita que esta fractura aquí se colapse, como el clavo intramedular, esperamos, o quitamos todo, y le ponemos de una vez un clavo, muchos hacen eso, les llega el paciente, le dice, señor, esto no consolidó, clavo. O, no, es que aquí faltan injertos, es cuestión biológica. No, esto no es biológico, porque yo no desperiosticé, yo hice un MIPO, hice dos incisiones, una acá, otra acá, y pequeñas para colocar los tornillos. O decirle al señor, vaya, camine, como hice con el anterior, siga rompiendo la placa, de pronto se va a romper la placa y los tornillos, y después lo opero, o disminuyo el strain del profesor Perren. Y esto es lo que buscamos cuando tenemos un clavo estático, dinamizamos, sacamos tornillos para que la fractura se colapse y se coapte, y esto fue lo que yo hice, sencillo, anestesia local en salas de ciruía, y retiro los dos tornillos convencionales cercanos al foco, y miren qué pasa, esto no es magia. Si yo tengo una fractura y pongo los tornillos muy cerca, una regla, un palo, y hago tornillos cercanos y hago esto, esto va a fallar y se parte. Si yo los pongo más distantes, es más flexible. Y aquí fue un error, yo desde el principio los tuve que haber puesto más lejanos, así probablemente, y estuviera consolidado porque era una fractura transversa. El problema cuál es, que si yo no coloco tornillos cercanos, los fragmentos se me pueden ir en antecurvátum o recurvátum, y no mantengo la alineación, cuando yo dejo tan lejos los tornillos. ¿Qué pasó? Miren, no es magia, dos meses, más callo y uno dolor, tres meses, consolidó. Y es este concepto. Si yo pongo los tornillos muy cerca con un trazo transverso, esto va a quedar una zona de estrés muy grande, acá de strain, lo que dijo el doctor Perrin, va a haber microfracturas en esta zona, esto nunca va a consolidar, y obviamente la solicitud de la placa va a ser muy grande, y se va a fatigar, y termina rompiéndose, por eso hay que colocarla distante, si es un trazo transverso, y esto lo explicamos acá, hay una gran rigidez, un gran strain, y esto termina en esta zona fatigando, mientras que si lo hacemos más distante, es más elástico. Y eso es sencillo, y es fácil, y lo podemos hacer. Entonces, estos coreanos, dijeron, claro, las placas bloqueadas se pueden dinamizar, y yo ya lo había hecho, y lo había hecho en este caso en el 2007, pero no lo publiqué como siempre, y se me adelantaron los coreanos, y este es un ejemplo muy claro, fémur distal, placa condilar, y ellos colocan este tornillo, no como compresión interfragmentaria, sino como un tornillo fijando el foco, y ven que la paciente le duele, no consolida, y dicen, oiga, tiremos fuera de este tornillo, saquémoslo, y lo retiran, y miren cómo, empieza a haber micromovimiento, más área de trabajo en esta zona, y termina consolidando. Y eso es lo que ellos llaman dinamización, y yo también estoy de acuerdo, pero eso es llevar una estabilidad absoluta, a una estabilidad intermedia, que es lo que vamos a hablar ahora, porque tampoco es muy relativa. Entonces, otro caso, Gavino Merchan, Ecuador, amigo de A.O. también, fractura de tibia, le ponen un fijador, y al mes, le retiran el fijador, y le hacen esta osteosíntesis, con esta placa insuficiente, placa bloqueada, moldeada, tornillos bloqueados acá, tornillos convencionales, uno solo acá, y estos bloqueados. Entonces, ¿es una fijación inestable? Sí. ¿Va a fallar? Puede que sí. No lo injertan. Entonces, ¿qué le dicen al paciente? Caminen, y cuando él vuelve, miren esto, cómo se está moviendo, hay ya una gran brecha, esto se está desplazando, entonces, ¿ahí qué hacemos? Todo el mundo dice, retire placa, ponga clavo, y ponga injertos. Pues no, esto está muy inestable, tiene un strain muy bajo, todo lo contrario de la teoría de Perrin, hay mucho, hay muy poco movimiento, hay que aumentar ese strain, y miren lo que se hace, se colocan dos tornillos cercanos al foco, y se baja esa, y se aumenta la estabilidad, y aumentamos el strain, perdón, si yo he dicho que era muy alto, porque era mucho movimiento, y se baja el movimiento, y miren cómo logra consolidar la fractura, poniendo dos tornillos, entonces, aumentamos la estabilidad, en los casos anteriores, inestabilizamos. Ahora, ¿qué es la estabilidad intermedia? Pues es tener un sistema, donde yo tenga, los dos principios, combine estabilidad absoluta, y estabilidad relativa, ¿creen ustedes que lo podemos lograr? Obvio que sí, lo voy a mostrar ahora, y Cody Kojima, ya publicó esto, en el 2017, donde él dice esto, que los conceptos de la estabilidad, las fracturas, hoy en día, hay un paradigma, y es lo que estamos discutiendo acá, y es que hay una estabilidad absoluta, pero hay una nueva terminología, que es lo que debemos pensar, y lo que debemos aplicar, y este fue mi trabajo, en Davos, en el 2007, en el 2004, perdón, donde, con este grupo de investigadores, incluso está Christopher Somers, y algunos cirujanos alemanes, que me sirvieron de coautores, donde decidimos, hacer un estudio biomecánico, con placas bloqueadas, y tornillos bloqueados, a mí se me ocurrió, que con un tornillo, bloqueado, podíamos hacer compresión interfragmentaria, y lo hicimos en este modelo, si yo pongo un tornillo convencional, como ustedes vieron antes, pues tengo que hacer el canal, y el tornillo tracciona, hacia la placa, acá se logra lo mismo, pero quien hace todo, es la pinza, hay que colocar siempre una pinza, un reductor, que adose la placa al hueso, que me mantenga el foco cerrado, y que yo pueda hacer el canal de deslizamiento, y introducir mi tornillo, en nuestro estudio mecánico, lo hicimos en ángulo a 90 grados, o en placas, no de ángulo variable, sino a cero, porque siempre hemos sabido, que este tornillo, hay que colocarlo oblicuo, nosotros lo colocamos perpendicular, a este foco de fractura, que hicimos, y nos funcionó mecánicamente, esta es la fractura, que hicimos en huesos, sin bones, en huesos plásticos, colocamos las placas, colocamos el clamp, y este es un sensor, que se colocó en el foco de fractura, que nos medía presiones, y fuerzas, y nos mostraba, que pasaba acá, y ya les voy a mostrar, que pasaba, esta es la tabla final, si ustedes la ven, estos tornillos, de la placa, una placa normal, donde pusimos el tornillo, del centro, con un canal de deslizamiento, hicimos 4, 5, 3, 2, hicimos un canal de deslizamiento, en esta, pusimos tornillos, 5, 0, 5, 0, sin canal de deslizamiento, y en esta, que es la técnica, la Glock, hicimos un canal de deslizamiento, 5, 0, y 4, 3, para la siguiente cortical, son bloqueados, perdón, entonces es 4, 3, y en esta, si era convencional, porque era 4, 5, 3, 2, la columna blanca, es el momento, donde colocamos el clamp, la columna gris, es donde tensamos, y apretamos todos los tornillos, y la columna negra, es cuando soltamos el clamp, entonces si ustedes miran, cuando es una placa convencional, que hay fricción, yo coloco mi clamp, cierro el foco, coloco el tornillo, se hace la tracción, y suelto el clamp, y no, no se pierde, perdón, no, estoy explicando mal, esta es la placa convencional, coloco el clamp, hago canal de deslizamiento, 4, 5, 3, 2, suelto el clamp, y miren cómo se mantiene, este es un tornillo convencional, si yo coloco la LSP normal, haciendo 4, 3, 4, 3, 2 agujeros, coloco el clamp, paso mi tornillo de 5, 0, y suelto el clamp, y cuando suelto el clamp, hay una caída importante en el foco, significa que el foco se me abre, porque no hay una fricción, porque el tornillo no logra mantener comprimida la fractura, a pesar de que se bloquea la placa, y cuando yo uso mi técnica, coloco el clamp, hago el canal de deslizamiento, 5, 0, 4, 3, y al soltar el clamp, no se pierde la fuerza y la presión en el foco, y se comporta igual como si fuera una placa convencional, y eso fue lo que demostramos en el estudio mecánico, y aquí les muestro unos ejemplos clínicos, paciente con fractura, por debajo de un vástago de una prótesis, lleva 8 años de operado, no le duele, no está floja la prótesis, ¿qué hacemos? Pues retenemos la prótesis, es una tipo C, y colocamos una placa de ángulo variable, larga, y en estos tornillos, en estos dos, hacemos canal de deslizamiento acá, 5, 0, 4, 3, 5, 0, 4, 3 con el clamp, y estos dos tornillos, en esta zona, me están haciendo estabilidad absoluta, pero en esta zona, en área de trabajo, me están haciendo relativa, por eso se me forma un callo acá, y miren cómo, al año, aquí hay una brecha, se sigue moviendo, pero sigue alineada la fractura, esta fractura termina de consolidar, sin ningún problema. Otro caso, otra prótesis de rodilla, 86 años, no está suelta, está fija, por eso no la cambiamos por una con un vástago largo, hacemos lo mismo, un MIPO, placa deslizada, y en el foco, cerca, hacemos también, este que es canulado, también hacemos 5, 0 acá, 5, 0 acá, aquí 4, 3, y miren que aquí hay una conminución, este tornillo, antes normalmente no los poníamos, dejábamos esto sin tornillos, pero teníamos menos presa, y esto tenía más movimiento, y teníamos más riesgo que se nos fuera en flexión o en extensión, y miren cómo a los tres meses, en esta zona, se está formando un callo al frente, pero aquí donde puse los tornillos, acá, pues es más rígida la fijación, y logramos una consolidación, con un callo, entonces, estos tornillos me están haciendo una estabilidad absoluta en una zona, y relativa en la punta, y ya les voy a mostrar cómo, este es un platillo tibial, que tiene una extensión larga, mujer joven, miren el trazo en el corte axial, entonces, aquí que colocábamos, el gran clamp, que nos reduce la fractura con la placa, agujas para mirar la posición, un tornillo convencional para dosar la placa al hueso, y después, arriba, que tendríamos que colocar, tornillos cónicos para cerrar el foco, para que comprima, o tornillos por fuera de la placa esponjosa, ¿qué hacemos ahora? Si ustedes miran, las puntas del clamp, mantenemos cerrado el foco, y aquí yo hago, canal de deslizamiento, coloco una broca de 5-3, 4-3, y el clamp me está cerrando la fractura, el canal entra, el tornillo, comprime el foco, bloquea, y luego, si quiero comprimir con otro más, suelto el primer tornillo, luego hago el mismo canal de deslizamiento para el otro, y el último también le hice canal de deslizamiento, y miren ustedes, cómo se cierra el foco, con tornillos bloqueados, aquí no hay tornillos convencionales ni cónicos, y miren la evolución de la fractura, consolida perfectamente, a los 6 meses, incluso esta paciente no encontré las fotos, tengo el seguimiento hasta el año, donde le hice el retiro del material, y miren cómo estos son tornillos bloqueados, con técnica la Glock, codo, triadla terrible, accidente moto, lo mismo, un cubito con minuto, ponemos una cúpula, fijamos la coronaides, y esta placa, estos dos tornillos, tienen 3-5, 2-8, haciendo compresión interfragmentaria, con el clamp y los tornillos, y miren cómo consolida de bien, esta fractura sin ningún problema, en la tibia, era el problema que era lo que les decía, miren esta fractura, le ponemos la placa, pero en el foco, muchas veces dejamos sin colocar tornillos, incluso el peroné, miren, este tornillo, lo estoy haciendo con la técnica, esta es la cabeza roscada del tornillo, está el clamp, canal de deslizamiento, 3-5-2-8, funciona como el tornillo del Herbert, del radio, igual, la cabeza se hunde, y queda dentro del hueso, y comprime, funciona como una arandela, y mantiene la reducción, cuando yo retiro el clamp, pero el clamp lo debo colocar, porque si yo deslizo el tornillo, lo que pasa es que el tornillo, puede empujar el foco, y lo desplaza, porque no tengo, la rosca no me da para hacer la tracción de la segunda cortical, entonces es lo que ustedes deben saber, que hay que colocar siempre un clamp, y aquí está el ejemplo, el clamp me está manteniendo la reducción del foco, indirecto, con unos agujeros pequeños, y aquí estoy colocando brocas, miren, brocas de 4-5, si es una placa grande, o bloca de 3-5, 2-8, esta es una de 3-5, entonces estoy con broca de 3-5, broca de 2-8, que va hasta el otro lado, y perforo la otra cortical, pero el clamp, es el que está manteniendo la reducción, y miren, cómo logro colocar mi tornillo, la Glock, aquí tiene, 3-5-2-8, y los otros tornillos bloqueados, y queda una zona de trabajo lejana, pero este tornillo, tiene micro movimiento, cierta forma, porque aquí en esta zona de micro movimiento, acá no, aquí está con una mayor estabilidad, y miren, cómo esto logra consolidar, con un mínimo callo, con una buena estabilidad, entonces el concepto que hablábamos antes, de que se transmitía por acá las cargas, ahora cambia, porque viene anclado el tornillo a la placa, la primera cortical ya no hay anclaje, y la segunda si hay anclaje, entonces este tornillo estaría funcionando, casi como un tornillo convencional, pero la diferencia es que está, anclado a la placa, y no va a haber un arrancamiento, ni un movimiento pendular grande, y aquí, en esta zona, hay cierto movimiento, no sé si algunos que ya son viejos, como yo y como el Vasco, vieron unos tornillos hace unos años, que diseñó Johnson, y Sintes que era DLS, que tenían unas camisas, para hacer un micro movimiento, y eso lo retiraron del mercado, porque ese cabarril se rompía, y quedaba dentro del paciente, estos tornillos tienen este mismo principio, o Simer desarrolló unos tornillos, que se llama Farcortical, que es un tornillo, que ustedes hacen un agujero más grande, para introducirlo, y tiene roscas diferentes, y parte lisa en la punta, este tornillo cumple ese mismo principio, porque hay un micro movimiento axial, y esto nos permite dar una estabilidad angular, pero si lo colocamos en un foco de fractura, como este, así, aquí hay un canal de deslizamiento, y nos va a mantener la estabilidad absoluta, como vimos en las pruebas biomecánicas, que les mostré, y clínicamente se demuestra, entonces ya para finalizar, y para recordar, hay ciertos tipos de estabilidad, que vamos a permitir cierto desplazamiento, siempre hemos hablado de absoluta, relativa, pero no de intermedia, y esta intermedia, la demostramos como, como hemos visto, con ciertos tipos de errores, donde hay que retirar tornillos, donde hay que aumentar estabilidad, con ciertos tornillos, o donde podemos hacerlo, con un tornillo bloqueado, haciendo el canal, con la técnica Laglock, y hay diferentes tipos de fijación, y patrones de fractura, y no equivocarse, como en esta, poner un implante, que no tiene el perfil suficiente, que no tiene la resistencia suficiente, que no tiene la longitud suficiente, y va a fallar, porque obviamente, las fuerzas que van a ver acá, las cargas, van a hacer una solicitud muy grande del implante, y esto se va a terminar fatigando, antes de que el hueso consolide. Entonces, si hay consolidación secundaria, sí, siempre vamos a tener callo, y esto es lo que empezamos a hacer, con las placas bloqueadas, miren, todos los tornillos bloqueados, aquí hay un strain, que es muy alto, por lo cual, se va a romper la placa, porque queda una brecha, entonces, esto se va a ir fatigando, hasta que no consolida, porque lo que vimos, por la teoría de Perl, lo que hace, es que la placa se fatigue, hoy en día, ¿qué podemos hacer? Colocar este, y este, si quieren, con 5.0, 4.3, para que sea un tornillo, que tenga más micromovimiento, y me permita que este foco, esté alineado, esté más rígido, y no se me vaya a ir, en flexión, en extensión, y en las fracturas simples, siempre nos enseñaron, que tocaba estabilidad absoluta, y si no, no funcionaba, pero si se puede hacer relativa, como les mostré el caso, del paciente de la tibia, donde quitamos los tornillos, y yo creo que hoy en día, para evitar sacar esos tornillos, podemos poner tornillos cerca, pero con 5.0, 4.3, o 4.3, 2.8, y las complejas y oficiarias, si podemos dejar, una relativa, con la instabilidad intermedia, como vimos abajo, en el pilón, de anterior, y la articular absoluta, si, que pueden hacer, con canal de deslizamiento, si es un trazo oblicuo, o si es un trazo articular, con tornillos convencionales, o con esponjosa, pero hoy en día, tenemos la técnica, la Glock, que les acabo de enseñar, con el clamp, y logramos en las periarticulares, con un tornillo bloqueado, hacer este mismo principio, y al final recuerden, que esta técnica intermedia, o esta estabilidad, les permite dar una estabilidad absoluta, con el tornillo con la Glock, nos permite una estabilidad angular, como ustedes vieron en los platillos, o en esta fractura larga, donde pusimos estos tornillos, haciendo compresión en el foco, y distante los dos tornillos, están haciendo un efecto, como de resorte, y permite que se consolide, medialmente la fractura, donde logramos tener estabilidad angular, y estabilidad relativa. Muchas gracias. Muy bueno Miguel, clarito, clarísimo, refrescaste un montón de...